Al trabajo, macacada, bandidos y ordinarios Tiene que trabajar Para pagar el cartón, tontón Que es tan bon, bon, bon Y viva la escurriabasión Van a la mierda, al carajo, miserables La bagaza nacional ha comenzado Bienvenidos, ignorantes, morales Todo es tan simple, pero mucho complicado Nosotros no tenemos un programa de humor Jornalismo siempre hacemos, pero sí, pero que no Trollamos la política, religión, el fútbol Esculiambamos la lingüística con el tosto por tuñol Sin embargo, toda gente, cuanta escurriabasión Viva el nuestro presidente, el gran José Simón Sin embargo, toda gente, cuanta escurriabasión Viva el nuestro presidente, el gran José Simón Simón, mon, mon